Estoy por aquí para que ustedes observen este solar de 500 metros que está a la venta en el ensanche Águila, próximo a la avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Tiene 500 metros, ahí está en pantalla, anotarán ustedes el teléfono de contacto, número celular, para quien le pueda interesar. Está muy próximo a lo que es la avenida Libertad, la avenida más importante aquí en San Francisco de Macorís. Noten las edificaciones, es un ensanche maravilloso aquí, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ahí están los relacionadores públicos, así que ahí lo están viendo y ellos le están señalando. Otra vez en pantalla el número de contacto, 500 metros tiene este solar, así que ya ustedes lo saben.